Bien, una duda que nos llega por Facebook, por Messenger, de referente a la distancia entre dos puntos, donde nos dan el punto A 0, menos 3 y el punto B 5, 1, ¿sale? La fórmula de la distancia entre dos puntos es x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado y a todo eso le sacamos raíz, entonces por acá tendríamos, vamos a nombrarlos, ¿sale? La primera coordenada pues va a tener a x1 y y1, ¿sale? Y la segunda coordenada, la coordenada B va a tener a x2 y y2, de aquí lo que tengo que realizar es ir sustituyendo y simplificar, ¿sale? Tengo que ir sustituyendo y simplificar, a ver, tengo que la distancia entre esos dos puntos, entonces sería x2 que vale 5, ajá, menos x1 que vale 0, 5 menos 0, esto lo vamos a elevar al cuadrado, más y2 que vale 1, ajá, menos y1 que vale, ojo con el signo ahí, ¿eh? Y1 vale menos 3, coloco paréntesis y cierro paréntesis, este paréntesis es el de menos 3 y este paréntesis de acá es el paréntesis de mi fórmula, ¿sale? Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Ahora sí, voy a simplificar, voy a simplificar por acá, 5 menos 0, pues me da 5, esto lo voy a elevar al cuadrado y aquí tendría que 1, ajá, menos por menos más, ojo con este, este es el detalle de aquí, menos por menos más y 1 más 3, 4, ¿sale? Menos por menos más y 1 más 3, 4 y esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿sale? Elevo, elevo al cuadrado y tengo que 5 por 5 me da 25, más 4 por 4 me da 16 y de distancia tendría que entonces acá la raíz de 25 más 16 me da 41, ¿sale? Voy a utilizar aquí sí mi calculadora, me voy a aproximar como siempre a tres decimales, la raíz de 41 sería 6.403, distancia entre esos dos puntos sería 6.403 unidades, esa sería la respuesta de este ejercicio.